¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y estoy súper feliz de venir hoy con ustedes porque les traigo un álbum de esos que hacíamos antes súper súper grande, con un montón de capacidad, con un montón de estructura, lo vamos a hacer desde cero con cartón, muy colorido y lo que más me encanta es que es un álbum en el que vamos a usar pocos materiales de scrap que se pueden además ellos sustituir yo se los voy a ir explicando poquito a poco. Yo voy a utilizar esta colección que es una colección antigua de Simple Story con muchos colores es como de viaje, de verano, como tropical, con un montón, un montón de cosas bonitas ella se llama You Are Here, es de Simple Story, muy bonita pero hay un montón de colecciones muy similares en el mercado yo creo que ya no está esta colección porque este álbum lo hice hace ya bastante tiempo pero puede que encuentren alguna por allí suelta y si no hay un montón de colecciones de este estilo ahora mismo que han salido súper coloridas y con un montón de pegatinas y un montón de tap y demás vamos a utilizar dos cartones de 27 x 23 centímetros y un lomo de 23 x 8 centímetros yo voy a utilizar para la parte posterior la voy a forrar con una tela de encuadernar así un color azul que me va genial con los colores del álbum pero si ustedes no tienen tela para encuadernar pueden usar cualquier tipo de tela mejor tipo piqué, la tela que se llama piqué viene muy bien para encuadernar este tipo de estructuras y es bastante resistente si no quieren utilizar tela, sino que quieren utilizar tela para encuadernar pero no la encuentran yo tengo un vídeo en la que hice una colaboración con Scrum & You en la que les recomiendo y les enseño cómo hacer su propia tela para encuadernar les voy a dejar el enlace en la cajita de información por si no lo han visto o si no han visto ese paso ese pequeño paso, les enseño el paso a paso además muy sencillo, muy fácil y con materiales que pueden encontrar en cualquier lugar ¿Qué vamos a hacer? voy a aplicar pegamento, en este caso estoy utilizando cola blanca para madera la he comprado en una ferretería y me funciona bastante bien para pegar de manera uniforme el pegamento lo importante es que quede suficientemente en una capa gordita pero no exceso y que luego esté súper bien distribuido yo lo hago con un rodillo, ustedes lo pueden hacer con una brochita yo para este paso cuando utilizamos este tipo de tela para encuadernar siempre siempre recomiendo una brochita o un rodillo el dedito me deja marcas gordas o la marca del dedo y no queda bien porque se me puede engrosar y quedarse el pegamento acumulado y luego se ve como una especie de onda en la tela es mejor hacerlo con brochita o con rodillo luego para la parte delantera pueden hacerlo con una cartulina entera pero yo voy a coger trocitos de la colección para que se vea mucho más bonito y que sea con mucho más colorido trocitos y voy a ir pegando uno a uno los que me vayan gustando también pueden hacerlo con la tela en toda la extensión y luego decoran la portada con un trocito de cartulina yo lo voy a hacer así para que vean otra manera distinta de encuadernar con trocitos de cartulina que se puede hacer siempre y cuando nosotros siempre siempre coloquemos la cantidad ideal de pegamento y vayamos con mucho cuidado pegando y con nuestra plegadera para que no nos quede ninguna burbujita luego doy la vuelta, quito el excedente para que me quede todo alineado y ya lo que voy a hacer es cortar los cuatro piquitos una vez que tenga esto como yo he colocado varios trocitos de cartulina o de papel voy a pegarlos unos con otros para que no se me hagan bombitas y ya lo que hago es pegar los bordecitos con mucho cuidado para que todo quede bien me puedo ayudar de la plegadera o me puedo ayudar de un pañito súper limpio y seco para que no me manche el papel y así voy por todo 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 el borde hasta que lo cubra una vez que ya tenga esto lo que voy a hacer es aplicar la tela o el trocito de cartulina o el trocito de tela para encuadernar en la parte central en el lomo para tapar esas dos uniones del cartón así voy poquito a poco y como ven ya va cogiendo forma y me va quedando genial hay que tener mucho cuidado en este paso porque que las esquinitas me queden súper bien que además ir cuidando de ir limpiando el pegamento en nuestra mesa porque se nos puede manchar el papel y que todo esté limpito para que no haya manchas ni se nos ensuce yo siempre utilizo un pañito súper limpio para que pueda ayudarme un poquito porque si las manos se me quedan o toallitas húmedas también funciona genial luego con la plegadera marco bien todas las esquinas para que se me haga ese bordecito bien 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 antes de que se me seque el pegamento y listo tengo ya como la base de mi álbum voy a colocar el cierre antes de colocar el forro de la parte de delante porque voy a utilizar como una especie de cierre de las correas de esas que utilizamos para los cinturones estos son, lo venden de scrap y es de Tim Holmes lo he comprado en un paquetito con cuatro hebillas de estas y vienen con su tornillito y todo y está súper súper bien lo pueden encontrar en tiendas de manualidades en tiendas de scrap o incluso en tiendas como Amazon este tipo de tiendas que venden cositas de bisutería también o podríamos colocar la misma hebilla de un cinturón viejo que yo tengo aquí dos cinturones viejos que ya al final cuando ya terminemos el álbum le voy a colocar el cierre y voy a utilizar y voy a reciclar estos dos cinturones bueno dos no, uno de ellos un cinturón viejo que ya tenía que para tirar y yo los voy guardando para este tipo de cierres que queda súper original y muy muy bonito vamos a hacer la portada la voy a hacer súper súper rapidita y voy a colocar muchos elementos como hacía las decoraciones de mis álbumes anteriormente lo vamos a hacer así con un montón de capas con un montón de papelito y voy a colocar mucha goma eva foamy o foamy para que me quede elevado también voy a colocar unas maderitas y tela de saco que me encanta porque creo que queda súper bien porque me aplaca un poco tanto colorido de el papel me queda como un efecto rústico con muchos colores que creo que me gustan mucho como un efecto moderno con antiguo y luego algunos de los papeles los voy a rasgar yo estoy utilizando este rascador o rasgador de papel de Tim Homes que me gusta un montón y además es súper útil lo tengo desde principios desde que yo hacía scrap y la verdad que no se ha estropeado si no tienen este tipo de rascadores con la punta de la tijera o con el bordecito de la tijera lo pueden hacer perfectamente luego voy a colocar esta tabla es una maderita esta es una maderita de estas de balsa que venden en las tiendas de bazares chinos en las tiendas de manualidades y la mando a cortar así en cuadradito en algunos bazares la pueden encontrar ya así cortada esta es ya mandada esta es ya cortada, perdón ya la he comprado así tal cual y ven que tiene como un bordecito redondeado súper bonito y voy a ir colocando pues diferentes redonditos y demás y estas letritas de madera que me encantaron ya las compré en una tienda de manualidades que son las iniciales de esta pareja este álbum me lo pidió Vero para una ocasión muy especial porque se lo quería regalar o bueno quería que formara parte de las vacaciones con su pareja y me pareció un detalle súper bonito además tiene una historia muy bonita y la verdad que ella quería algo muy colorido con mucha capacidad en el álbum y que además tuviera maderitas y demás así que le he agregado todos los elementos que ella quería y además de eso también muchos más mapamundis que viene muy bien con la colección y también allí he colocado estas maderitas de letras que ya vienen así son pequeñitas pero vienen así como ya en blanco ya vienen pintadas y son bastante económicas creo que me costaron un euro o un euro y medio así aproximadamente cada una ven que en la parte del mapamundi le coloqué una pegatina de avión que venía en la colección y he puesto como un falso cosido como un recorrido de el avioncito así para ir a algún sitio y ya aquí está toda la composición con algunas florecitas con algún tap y demás aquí ya está listo pero vamos a hacer la parte de ahora adentro una vez que ya tengamos esto pueden hacer la portada de último a mí me gusta siempre hacerla de primero no sé por qué pero me encanta hacer la portada de primero es como que ya me siento que voy adelantada pero lo ideal es hacerla de último porque así no nos estorba al momento de decorar la parte de adentro esto es una manía que yo tengo pero se puede hacer o lo ideal es hacerlo al final voy a hacer esta encuadernación que me gusta un montón y le voy a colocar unos agujeritos en la parte de abajo en total 5 abajo y 5 arriba voy a medir bien para que me queden todos alineados y más o menos en el mismo lugar yo antes he marcado con la regla y he medido bastante bien y luego lo que he hecho es con un lápiz marcar y ya sé perfectamente a dónde voy voy a colocar el gel led y voy a alternarlos voy a colocar uno grandecito y luego un el gel led pequeñito para que además me entre muy bien porque el espacio no me da para colocarlos todos grandes y además así me parece que queda súper 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 bonito antes de cerrarlos con la cropa dye lo que hago es pegarlos bien por eso si no tienen herramienta para hacer el cerrado si no tienen esta herramienta no pasa nada porque pueden hacer esto primero pegarlo y ya con eso ya queda bastante sujeto como yo si tengo la cropa dye voy a luego de pegarlo cerrarlo esto es como una manera de reforzar para que jamás jamás se me salga este es el trocito de tela que les había comentado que vamos a colocar en el lomo para tapar las uniones y para que cuando el árbol cierre y abra no haya ningún tipo de problema y se pueda perfectamente abrir y cerrar sin que se rompa el papel por eso a mí me gusta en estas uniones agregar tela siempre se los digo la tela me gusta muchísimo y lo estoy haciendo con un mini pincel porque ya había metido en agua mi rodillo y mis brochas y bueno ahí estaba ahí como con un mini pincel para no tener que sacarlas de nuevo pero cuidando mucho que quede todo bien uniforme el lomo siempre tiene que llevar más pegamento de lo normal como ven he puesto una cantidad mucho más gordita porque el lomo siempre tiene que quedar súper súper bien adherido y no me tiene que quedar ninguna burbuja o ningún espacio sin pegamento todo lo contrario bastante pegamento porque aquí es donde va a ir pegada la encuadernación y de esa manera yo garantizo que la encuadernación no se me venga abajo eso es que dejarlo secar muy muy bien y darle bastante bien con la plegadera para quitar todo el exceso de pegamento y además para marcar el bordecito voy así con mucho cuidadito que no se me manche y esta tela de encuadernar tiene la particularidad que a veces se deshilacha un poquito por eso a lo mejor hay que tener mucho cuidado y pegar bastante bastante bien una vez que ya tenga esto lo que tengo que es tapar lo que sería ya los dos rectangulares que me quedan con un trocito de la colección voy a medir bastante bien y lo cortaré y ya lo pegaré y me queda así y ahora vamos con la encuadernación préstame un poquito de atención porque la voy a explicar muy rápido ya que esta encuadernación la hemos hecho bastantes veces en el canal y en uno de los videos vamos a buscar cartulina de unos 240 a 300 gramos de la que tengan y la vamos a cortar a 54.5 por 22 centímetros vamos a necesitar 4 cartulinas de este corte 54.5 por 22 y las vamos a plegar a los 27 vamos a dejar un lomito de un centímetro y luego los 27 nos tiene que quedar como esta que yo tengo que yo tengo en la mano 4 cartulinas así así de sencillo 4 ahora viene la parte un poquito más complicada necesito otras 3 cartulinas de 54.5 centímetros pero en este caso de 24 de ancho y estas en todo el lateral también las voy a plegar a 27 1 y 27 pero en el lateral voy a plegar a un centímetro y a un centímetro para que me queden dos solapitas en la parte superior y dos solapitas en la parte inferior así como ven porque yo lo que voy a hacer ahora es enfrentar una de las cartulinas que no tiene solapita de un centímetro con otra que sí la tiene de esta manera voy creando una encuadernación en la que cada una de las hojas tiene un bolsillo como les digo esta encuadernación la hemos hecho un montón de veces en el canal y la verdad que es bastante resultona y es súper bonita porque queda muy 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 resistente es básicamente cortar las cartulinas cuatro de ellas más angostas y tres de ellas más anchas para hacer un pliegue en el lateral y que me quede esta solapita donde yo aplico pegamento para allí pegar una de las cartulinas que no tiene solapita ven allí voy pego primero una sin solapa y me queda una con solapa y voy así poco a poco tengo que cuadrar de manera que el lomo me quede súper recto y que toda la encuadernación me quede en el lomo perfectamente recta es muy muy importante si no la cuadramos bien porque me sobra un poquito en uno de los lados o me sobra un poquito en el lateral no pasa nada luego cortamos el excedente lo importante es que en el lomo me quede súper súper bien alineado ya más adelante lo muestro y van a ver cómo queda tengo una sin solapa y ahora me voy a una con solapa aplico pegamento en la solapita superior y pegamento en la solapa inferior y ya lo que hago es pegarla sobre la que no tiene solapa es súper fácil lo único que tienen es que cortar primero todas las cartulinas con las medidas que yo di y luego plegar y ya verán que es muy intuitivo y poquito se va explicando perfectamente de todas formas en varios vídeos de mi canal hemos hecho esta encuadernación me tiene que quedar algo así lo que les estaba hablando el lomo tiene que quedar recto y que todas las cartulinas tienen que quedar alineadas ven que de esta manera me queda súper gordita la encuadernación y no sólo eso sino que además me queda un bolsillo en cada una de las hojas para ampliar muchísimo más la capacidad del álbum no sólo me van a entrar fotos por delante y por detrás sino que además me van a entrar fotos un montón en un maxi tap que yo voy a colocar en el interior de cada bolsillo yo lo que hago luego es pegar el lomo aunque lo vayamos a coser lo voy a pegar y voy a utilizar taquiglub de superficies difíciles de pegar y voy a aplicar una cantidad bastante importante porque este lomo me tiene que quedar súper súper bien pegadito voy a esparcirlo con un pincel porque no me puede quedar ni un solo espacio sin pegamento para que no me queden burbujas y se me vaya tirando la encuadernación así que voy a esparcir muy 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 bien el pegamento una capa gordita este taquiglub de superficies difíciles de pegar lo pueden encontrar en tiendas de manualidades es rosita y lila y la verdad que pega muchísimo pega muy muy bien y si ya utilizamos para papel y cartón que es bastante fácil de pegar pero utilizamos este tipo de pegamento ven como me queda súper bien adherido yo he dejado un montón de tiempo esperando que se seque y de vez en cuando plegaba así como ven con el dedito o con la plegadera para que si me se me despegaba yo volver a adherir eso esperé cerca de unas tres o cuatro horas hasta que estuviera bien bien seco para poder manipularlo bien y ya lo que voy a hacer es coser como ven me ha quedado la encuadernación súper súper bonita y el lomo se ve precioso además es algún súper gordito y deberían de tener el álbum en las manos para que vean que se ve súper resistente grandecito con un montón un montón de hojas y todo muy muy rectito así les tiene que quedar el cosido es súper sencillo es ir pasando por los agujeritos y por cada una de las cartulinas algunas tendré que repetir y pasar el cordón dos veces y otras lo haré solo una vez es muy intuitivo es ir dándole la vuelta a todo el cordón yo estoy utilizando el cordón de yute que lo compro en bazares chinos muy muy económico voy a ir pasando así por todo 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 el lateral este tutorial se los he repartido en tres tutoriales porque era imposible en tan poco tiempo hacer tanta estructura un álbum tan complejo un álbum tan completo porque creo que para explicárselos bien y para que me fueran entendiendo todo el paso a paso tampoco quiero aburrirles con un tutorial de una hora yo no suelo subir tutoriales tan largos así que hice tres tutoriales de media hora que creo que está bastante bien media hora más que suficiente y se los voy a ir subiendo de lo más rápido que pueda a medida que los vaya editando en este vamos a hacer todo toda la estructura todo lo hicimos la portada la estructura la encuadernación el cosido y en los dos siguientes vamos a hacer la decoración interna que les invito a ver esa decoración interna porque está bastante chuli porque les voy a ampliar un montón de estructuras por dentro para que pueda entrar un montón de fotos porque esta chica quería introducir 100 fotos incluso caben muchísimas más fotos porque como tiene bolsillos y tap en el interior caben un montón un montón más 150 no sé cuántas ella introdujo porque eso también depende de cómo coloquemos las fotos y del tamaño de las fotos yo siempre recomiendo las fotos de 7x8 cm porque son mucho más fáciles de acomodar con toda la decoración y además de eso también es verdad que lo ideal es así porque así se ve mucho más bonito caben muchas más fotos y no se nos pierde de vista tanto la decoración del árbol aquí ya estoy terminando el cosido como ven en algunos sitios he repetido y en otros no ahora voy a hacer como el cierre me tiene que quedar ya un hilo en uno de los extremos derechos y el hilo en otro extremo izquierdo para yo llegar al centro porque quiero colocar como una especie de adornito en el centro voy a ir cosiendo en circulito por la parte de arriba podría hacer un nudo y ya pero bueno quiero hacer algo distinto para cambiar un poco esta encuadernación y voy a introducir el hilito sobre el cosido como hiciéramos un cosido normal como el que hacemos con hilo y costura ahí voy y me voy luego a el otro extremo de esa manera voy allí ven puedo hacerlo en lateral o me puedo ir por debajo para que no se me vea porque luego voy a poner decoración miren presten atención voy a hacer lo mismo del otro lado cuesta un poquito porque ya tiene bastante hilo por dentro pero se hace bastante fácil si no pueden hacer también una agujita si se les hace complicado y una vez que ya tengo los dos laterales lo que voy a hacer es irme a coser por el otro lado voy así voy así hasta abajo y ya hasta llegar al centro voy a hacerlo en cámara lenta para que ustedes vean perfectamente lo que estoy haciendo ahí me está costando cuando sea así es mejor o cortarlo o aplicar un poquito de pegamento esperar que se endurezca la puntita y ya es muchísimo más fácil de de coser o de meter en el agujerito voy así ahí voy ven que voy hacia atrás por debajo y ya lo que hago es ir por arriba al final me decidí a hacer el cosido por debajo y no por arriba para que ven que queda toda la parte de abajo como por debajo y por encima aquí voy a repetirlo con el lateral derecho este no he hecho nada para que ustedes lo vean voy por abajo meto y luego salgo simplemente como un cosido normal como si tuviera una aguja de coser y así llego a la parte de abajo esto no solo me hace un efecto cosido muy bonito en el álbum ven que queda super mono queda precioso sino que además me refuerza mucho porque la encuadernación no se va a caer jamás porque no solo está prensadito sino que además esto no se va a caer nunca porque queda muy muy bien sujetito voy a hacer un nudo y ya aquí lo que hago es agregar una florecita un adorno o puedo hacer un lacito yo voy a colocar una cadenita con varios cositas de adornitos metalitos algún printable si tienen cualquier cosa que quieran agregar queda super super mola la decoración lo voy a hacer en el vídeo siguiente en el vídeo que viene así que espero subírselos entre la semana que viene o el domingo no lo sé intentaré hacerlo antes de la semana para que sea mucho más rapidito y espero que les guste este álbum que lo hagan que lo reproduzcan saben que me encanta que me compartan este tipo de trabajos que me etiqueten que me los compartan que me los envíen me enamora me encanta muchísimo y yo estoy agregando cadenita pero la voy a terminar en el siguiente vídeo porque ya este lleva bastante tiempo así que nada espero que les guste recuerden por favor que tengo página de Instagram que se llama bellas y creativas que no lo olviden porque estoy por allí subiendo un montón de información en los stories de mi vida cuando las cosas que hago todos los regalitos que me llegan a casa que son un montón gracias por eso de verdad eternas gracias por todos los regalitos que me envían por todas las tiendas que también me envían un montón de regalitos mil gracias pues si quieren ver todas esas compras regalitos y demás por los stories de Instagram los estoy subiendo casi que diario yo es raro el día que no subo algo por Instagram así que si quieren verme tienen que ir a inscribirse en mi página de Instagram que se llama bellas y creativas y darle a seguir tengo un vídeo en el que muestro cómo hacerlo así que no tienen excusas para un besito muy grande y nos vemos muy prontito además estoy por subirle la mesita dulce de unicornio que sé que les encantó demasiado y ya en nada la subiré ya cuando termine el verano seguramente empiece con la temporada de boda que tengo muchas ganas de compartírsela un besito muy grande y nos vemos prontito adiós un besito y nos vemos y nos vemos en la próxima